Padre, estamos grabando, por favor le voy a pedir que esto, con el perdón de la Virgencita, nosotros somos devotos de la Virgen Carmen, le voy a pedir que esto al menos pueda controlar. No sé padre, estamos en la fase 4, yo pienso que debemos evitar esto. Las familias que se van a casar van a reunirse en sus casas, van a tener una actividad social en sus casas. Imagínense cómo va a crecer el contagio, estamos en la fase 4 padre, por favor, le voy a pedir que pueda controlar esto. Por favor padre, usted tiene 9 matrimonios, imagínense, estamos en el segundo matrimonio o tercer matrimonio, o es matrimonio masivo porque veo cuántas parejas acá, imagínese padre, usted no puede incurrir en ese error, le voy a pedir por favor con el perdón de la Virgencita del Carmen, que controle esto. Muchas gracias padre.